Bad Bunny me bloquea, pero a Molusco y al Coreano Loco les deja ganar dinero con su música Amigos y amigas, brotherancista, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video más para este canal Como sabrán, hace pocos minutos, hace pocos minutos se estrenó, se estrenó nada más y nada menos que la canción John Aguini de Bad Bunny No solo eso, también se han estrenado otras canciones más a las cuales he podido dar reacción He intentado subir y pues lastimosamente no se puede Me dicen que mi contenido está prohibido, YouTube ha prohibido terminantemente que yo pueda reaccionar Básicamente hay un mecanismo en el cual tú subes el video y antes de publicarlo para que no te metan strike Básicamente te avisan, te avisan, ¿no? Y ese ha sido el aviso de YouTube Como pueden observar allí dice lo siguiente Visibilidad bloqueado, nadie puede ver este video debido a una varias de las reclamaciones Bloqueado en todos los territorios por Orchard Music Hijos de su perra madre Y bueno, esta es una reclamación de Content ID Dice, si subes un video que contiene material protegido por derechos de autor es posible que recibas una reclamación de Content ID Estas reclamaciones se generan automáticamente cuando un video sube o coincide con otro o parte de otro de nuestro sistema Bla, 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 hijos de su perra madre Disculpen amigos mis palabras, pero es que estoy molesto Pero no por esto, no por esto Yo realmente, el video de Bad Bunny me parece chévere De hecho creo que puedo, no sé si puedo poner partes del video Ahí está, ahí está para que ustedes vean la reacción Ahí está, ven Entonces Entonces, ¿qué ha pasado? Realmente, el bloqueo Bueno, no me importa No me importa que nadie pueda ver y que yo no pueda subir el video Lo que me molesta es esto Eso de ahí La gente que tiene corona en este mundo ¿Por qué a mí me prohíben? Y sé que muchos creadores de contenido prohíben Reaccionar o utilizar este contenido Ni siquiera, no es para ganar dinero Porque la gente sabe, sabe que con esto no se gana dinero Sin embargo, él sí está ganando dinero Y les voy a decir por qué Porque cuando ustedes van a ver Por ejemplo Chequean, chequean su información del video Se van a dar cuenta de que aquí no aparece la canción ¿Me entienden? No aparece No aparece la canción Entonces, al no aparecer la canción ¿Qué sucede? Sucede que O sea, este señor tiene el permiso y carta libre De poder monetizar Los videos que ALD la gana ¿Por qué? Es la gran pregunta Vayan ustedes a saber La verdad Pero lo que sucede más allá de esto Más allá de esto Es que miren Vamos a entrar a otro canal Y pues Obviamente Obviamente También También está aquí Pueden ver la reacción completa ¿No? Y pues vamos a ver abajo Si es que tiene reclamación ¡Oh! ¡Sorpresa! No tiene nada Mmm... Interesante, ¿no? Interesante Entonces, yo me pregunto Yo me pregunto ¿Por qué? ¿Cuál es el fin? Sí, yo entiendo que estos Estos youtubers ya tienen Pasan del millón de suscriptores Pero Yo pensaba Que Realmente yo pensaba Que O sea Obviamente esto no es culpa de Bad Bunny directamente Porque no es el Quien decide Sino el equipo de trabajo Y la gente que está encargada de redes sociales Y toda esa mierda Pero yo pensaba Que Básicamente No iba a pasar esto ¿No? Sobre todo porque Saben que un artista quiere hacer promoción Y pues Sí Yo lo sé Lo admito No tengo tantos seguidores En este momento Pero créanme que cuando Cuando yo tenga un millón de suscriptores Así 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 Y le voy a hacer cada vez que quieran Que reaccione a una de sus porquerías Así Y no estoy hablando de Bad Bunny una vez más Porque la canción La canción en sí está Chévere La verdad Es más Yo iba a hacer una reseña De esta canción Porque me pareció genial El video El video me pareció Super icónico La parte en la cual Bad Bunny se transforma en un anime Al final Sobre todo que le puso mucha originalidad Al video Le puso La canción también me pareció buena Me pareció buena ¿No? Y pues Algo fresco ¿No? Algo original Algo que no O sea Para mí no No es Lo común que se está viendo ¿No? Ahora Yo he reaccionado a más videos Está el video de rap de MC Ceja Está el video de Pucho Pero Creo que no los voy a subir No voy a subir videos reacciones ya Con copyright Porque me llega Al Nabisco Me llega Me llega Que haya gente En este mundo Que tenga O sea Que hay una burbuja Siempre buscan hacer una burbuja Y eso me llega al huevo De verdad Con todo cariño y respeto Eso me llega No lo sé amigos ¿Ustedes qué dicen? Bueno Si no puedo Si no puedo Reaccionar A estos temas Pues básicamente Haré reseñas Esto es también Le digo Y es un mensaje Para toda la gente Que está empezando Por favor Por favor Y no es para beneficio mío Es para beneficio De ustedes Artistas No le pongan No le pongan Content ID No le pongan Content ID No ganan nada No ganan más Con eso No ganan más Al contrario Ganan muchísimo menos Les pongo el caso Les pongo el caso de Nintendo Nintendo Prohibió Prohibió que la gente Pueda subir los gameplays Con la música Porque lo reclamaba Le metía derechos de autor Y saben que hizo la gente? Dejó de comprar Sus videojuegos De porquería Dejó de comprarlos Completamente Porque obviamente Todos quieren disfrutar Y quieren compartir Con sus amigos Y para eso es YouTube Una red social Parece que YouTube Cada vez más Se parece A la televisión De porquería A la cual estamos Acostumbrados Cada vez Que cada vez Está peor Cada vez Sus normativas Y una cosa Y otra Y otra Pero bueno Uno tiene que saber Moverse Tiene que ser Estratega Entonces Nintendo Le metió copyright Le metió content ID A todas sus canciones A todos sus juegos La gente dejó de comprar Bajaron las ventas Bajó todo Y que hizo? Lo quitó Lo quitó Porque sabía Que si no Se iba a morir Estamos en un mundo Diferente En un mundo cambiante Entonces yo te sugiero A ti Compañero Amigo Que estás siendo Ya seas artista Grande o pequeño A mi no me importa Porque te beneficia Igual Te beneficia Igual Ya que Los creadores De contenido Que quieren usar Estas piezas Musicales No lo hacen Para lucrar Yo no estoy lucrando Porque no gano nada Lo hago para compartir Con mis seguidores Para compartir Una emoción Y pues Es como el caso De la gente De los canales De televisión Que tienen Los derechos Del fútbol Y pues De ahí alguien Comparte Su emoción Celebrando un gol Y vienen Y te meten El strike Porque Básicamente No tenías Los derechos Para transmitir Ese gol Hay que ser imbécil De verdad En la vida Hay que ser imbécil En la vida Para no saber Cuando ganas más Y sobre todo Me refiero A que O sea No es el hecho No es el hecho De que De que ya Yo gano Y tú pierdes No Este es un escenario En el que todos Pierden Porque claro Tú le has metido Copyright A tu propio artista O sea A tu jefe Le estás Metiendo copyright Y pues Toda la gente Que Le iba a hacer Propaganda Gratis Ya no lo va a hacer Si No lo va a hacer Y no me digan Que no lo necesita O sea Nunca Nunca digan eso Amigos Nunca digan eso Nunca Jamás digan Que no necesitan Marketing Que no necesitan Gente que los apoye Porque eso es Escupir al cielo Sobre todo Si eres artista Siempre Así sea un canal Con 100 seguidores Siempre Vas a necesitar Que la gente Te apoye Te quiera Te siga Y pues este tipo De cosas Lo único que hace Es romper Relaciones Entre los seguidores Y sus artistas Y no solo eso Sino también Romper lazos Entre los creadores De contenido Los que nos demoramos Haciendo este trabajo Porque para algunos No será un trabajo La reacción O compartir Un review O lo que sea Pero créanme Amigos Que si es un trabajo No es fácil No es fácil Tienes que pagar El internet Tienes que pagar La computadora Tienes que pagar El micrófono Por el cual Estoy hablando O sea Todo este Setup Cuesta dinero Cuesta dinero Y obviamente Ya está No se puede ver Ni monetizar Ni hacer nada Con este video Por lo pronto Les puedo decir Que la canción Es buena Que si les gusta La vayan a ver Pero que Si Me llega Me llega Al chompiras Una vez más El hecho De que Algunos creadores De contenido Si puedan hacerlo Y yo no Y no es envidia Es simplemente Justicia Igualdad Igualdad De derechos Para todos Para todos Obviamente Obviamente Yo entiendo Que si alguien Habla mal De tu video Y tu lo ves Y dices Ah bueno No me gusta Lo voy a bloquear Estas en todo Tu derecho Porque te están Tirando barro Te están insultando Pero una Pero una persona Que te está Ayudando Que te está Apoyando Que básicamente Quiere disfrutar Con sus amigos Y compartirlo Y grabar la reacción Pues No le hagas esto No le hagas esto No le hagas esto O sea De verdad De verdad Es algo muy estúpido Sé que en algún momento Se va a acabar Esto del Content ID Sobre todo Porque los empresarios O sea Hay empresarios Que si tienen cabeza Que si son estrategas Que saben Que las reacciones ayudan Incluso suben Eso es lo más estúpido Incluso agarran Y suben Pedacitos de las reacciones A sus canales Pero hay otros Que todavía viven En la era En la época De las cavernas En la época De los dinosaurios Y piensan que Ah Solamente voy a dejar Que estos dos Reaccionen Porque tienen más seguidores Y así El artista Va a ser más chévere Miren Miren Inteligente Súbanme de puesto Súbanme de puesto Si Todavía hay gente así Todavía hay gente Imbécil En este mundo Que no se informa Que es ignorante En este tema De las redes sociales Así que nada amigos Espero que Pues Esta reflexión Les haya gustado Con respecto al copyright Con respecto A Bad Bunny Que por cierto Se la está llevando De encuentro Con respecto a sus competidores Más cercanos Está haciendo un trabajo Bastante fresco Él no está yendo No está yendo Para la gente Base Base 3 Ni base 4 Él está yendo Para la gente Base 15 De 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 15 años A 25 Ese es su público Y sé que su público Va a ser fiel Está yendo Al anime Al anime Al frikimalismo A los muñequitos Al Nintendo Al Fortnite A ese A ese público A ese mainstream Está atacando Bad Bunny Y le está yendo Parece Super bien Un shoutout Para Bad Bunny Y mi desprecio total Para su equipo de trabajo Que hace este tipo De cagadas Nos vemos En el siguiente video Adiós